Muy buenos días a todos, soy Fabriz Hernández. Estamos aquí para ver la actualización semanal de La Coya. La Coya, un edificio que está localizado a la 6365 en Collins Avenue, aquí en la playa, es donde se puede hacer la renta corta y también que se puede aprovechar del departamento el mismo día que las han comprado. En este edificio, vamos a ver lo que ha pasado en este edificio. Acuérdate, señores, nosotros estamos haciendo el reporte cada semana. Una cosa, suscríba a mi cadena de YouTube, es completamente gratuito. Hay más de mil videos que nosotros estamos haciendo para ustedes, para quedarle al tanto, no solamente con los análisis de los edificios, pero también con los intereses. Cómo comprar un departamento, cómo se basa, con el depósito debo poner, que yo puedo hacer un préstamo o no. Yo estoy calificado, qué gastos me cuesta si yo vendo un departamento. Qué gastos me cuesta si compro un departamento. Yo viviendo en Francia, en Chile, en España, en Argentina, ¿se puede hacer un préstamo también? Todas las preguntas, todas las respuestas, lo tiene aquí en mi cadena de YouTube, abónate para tener la respuesta. Pero, estamos aquí para este edificio, como se ve acá. Estamos hablando de la semana del 3 de agosto hasta el 10 de agosto. ¿Qué ha pasado? Como usted puede ver, acá tenemos solamente 13 departamentos para vender. ¿Te acuerdas? 420 apartamentos en total, 48 plantas, 11 departamentos cada planta. Es muy poco 13 departamentos para vender, señores. 300, 400 departamentos, 420, acuérdate. En total, no tenemos 10%. Vamos a ver, ¿qué ha pasado sobre los departamentos en venta? Se ve aquí en la pantalla. Nada, no subieron, no bajaron, no hay de nuevo, no hay que le quitaron. Se queda a las mismas cosas que la semana pasada. La renta, la renta se mueve un poco. 42 unidades, dos nuevas esta semana. 42 unidades para rentar este edificio. Tenemos acá los dos nuevas, la 3401, 3 habitación, 2 baño, precio 9,900. Que nos dan 5.62 el pie cuadrado. Estás aquí justo, justo en el mercado. Además, acá se ve 4407, también justo al mercado ya. Que estás al precio de 7,900. Que dan 5.98 el pie cuadrado. ¿Ves esto? ¿Qué depende? Ustedes se van a decir, son tres habitaciones, ¿por qué el precio del pie cuadrado cambia? Por el tamaño, señores. Esto es simple. Porque aquí hay más grande, aquí hay más pequeño. Tenemos dos departamentos que le bajamos un poco el precio. 20403, que es un 3 habitación, que está todavía al precio de 13,690. Que nos dan 7.77 el pie cuadrado. Y hace 30 días que estás en el mercado. El otro lado, tenemos el 1811. Este es una habitación, un baño y medio. Al precio, que está muy bien. Está muy bien el promedio de este precio. 3,242 días. Y ves que cuando les estoy diciendo que está muy bien, porque estás a 4 dólares el pie cuadrado. ¿Has visto? Antigamente 5.9. ¿Ok? Está bien. Y está, señores. Dice que tenemos un problema. ¿Ustedes qué se piensa? Tenemos un grande problema. No solamente este edificio. Ustedes se pueden verlo. Otra vez. Vete a mi cadena de YouTube. Te vas a verlo. Nosotros estamos haciendo el reporte de más de 4 edificios aquí en la playa. Te vas a dar cuenta que no hay mucho inventario, señores. Aquí es el problema. No tenemos mucho inventario. Es por eso que el precio continúa de subir. ¿Por qué? Porque no hay mucho departamento a la venta. ¿Usted quiere comprar un departamento? ¿Usted quiere vender su departamento? Son dos cosas que están completamente diferentes, pero muy similares. Es muy importante. El precio no es el mismo de la semana pasada. El precio no es el mismo del mes de antes. El precio no va a estar el mismo el mes que viene. Apóyate de un profesional. Nosotros estamos aquí cada día. Hacemos el estudio del mercado cada semana, señores. Cada día lo hacemos y hacemos un reporte, perdón, a cada semana. ¿Para qué? Para que ustedes estén al tanto. Otra vez. Ustedes se quieren quedar al tanto. Ustedes se quieren tener la idea de qué vale un departamento. Suscribe a mi cadena de YouTube. Si tú no tienes al momento cuando tú recibes el email y el tiempo de mirar el video, lo miras cuando estás más tranquilo en la cadena de YouTube mía. Nosotros habíamos hecho más de mil videos para apoyarte dentro de tu análisis. Otra vez, señores, créeme. Muy importante. El mercado, después de la pandemia, ha cambiado muchísimo aquí en Miami. Es completamente diferente. Entonces, apóyate de un profesional. Aquí estamos para ayudarte a ver cómo se pasa si tú quieres vender lo que vale tu departamento, si tú quieres venderlo, y lo que vale si tú quieres comprarlo. Ya está, señores. Ustedes tienen todas las herramientas para hacer un buen negocio. Se puede, además, tomar una cita conmigo. Aquí abajo hay el enlace de mi calendario electrónico. También puede llamarme o mandarme un texto o mandarme un WhatsApp. Es el mismo número. A mi número de teléfono personal. 786-603-0184. Muchísimas gracias de haber mirado este video, señores. No hesiten. Si tú quieres vender tu departamento, si tú tienes la atención, puedes ser de saber lo que vale tu departamento, pónete en contacto conmigo. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Bye, bye. Bye.